Esta es la entrada de seguridad, pasas y como aquí están acostumbrados a mover a mucha gente, ahí está toda la gente que está recogiendo su gafete, donde hay terminales automáticas por allá y personas por allá y pues sí, hay mucha gente para entrar a la exposición, al área de exhibición. Aquí desde esto que es el CES Asia 2019. En el departamento de automóviles, aquí en la feria CES Asia, estamos viendo este que se llama Aval, donde es un coche eléctrico y nos recuerda un poquito al diseño de Tesla. ¿Por qué? Porque hay una gran pantalla en medio, un diseño interior muy futurista, por supuesto. El diseño exterior pues solo ama, solo odias, porque bueno, para empezar las puertas se abren una hacia adelante y la otra hacia atrás. La parte de atrás está muy como minimalista, es Aval o Javal Vision 2025, es un coche concepto todavía. Tiene por supuesto mucho, ahí está la cámara, por ejemplo, la cámara de atrás se puede ver ahí. Acá está, digamos, la otra parte cerrada. Las llantas son un rim bastante alto, como, no sé, pero es bastante grande, bastantes altas las llantas. Y la parte del frente es como que la más, pues complicada. Porque parece como un tejido ahí de mintre o algo así. Está como raro. Te puede gustar o no gustar, ahí está, lo que lo veas completo. Ahí está un poco más de cerca. Los luces muy pequeñas. Interesante el coche concepto, no tiene espejos retrovisores. Ya tiene directamente cámaras. Está curioso.